Música En estos besos con gran sentimiento Voy a cantarle una tierra bonita Que se ganó mi cariño y respeto Ella es hermosa Costa Rica Que se ganó mi cariño y respeto Ella es hermosa Costa Rica Que la del sueño paraíso terrenal Dejé enterar mi voz en buenas adicciones Mujeres sin playas que no llevan a otro lugar Los turistas dicen volver en las vacaciones Mujeres sin playas que no llevan a otro lugar Los turistas dicen volver en la vacación Por eso cada provincia que voy Por acá se canta muy derecha Punta arena, la escuela y mi amor Canta conmigo, viva mi tierra Punta arena, la escuela y mi amor Canta conmigo, viva mi tierra Canta conmigo, viva mi tierra Y por mi vida en sus perretas corrigida La noche de San José, doña y divertido Siempre cantaré, alegre con perrito Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina 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 Mi corazón no conviene más Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina Un marima y un viajero, con Dios En donde nace mi peña, tu vida Un campesino alegre cantó Y a veces los besos con ganas de vida Un campesino alegre cantó Y a veces los besos con ganas de vida Por eso acá en la provincia que voy Yo en la casa y en la agua y en la arena Junta arena la puede limón Canta conmigo, viva mi tierra Junta arena la puede limón Canta conmigo, viva mi tierra Imposito olvidar sus perretas corrigidas Y a veces los besos con ganas de vida Siempre cantaré, alegre poterita Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina Siempre cantaré, alegre poterita Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina Y a veces los besos con ganas de vida Diciéndome pajé, que sufrido es pura divina Y a veces los besos con ganas de vida